La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús, a esta Santa Eucaristía en el cuarto domingo de Pascua. Esta es la reunión en la que reconoceremos a Jesucristo como único pastor. Aquí somos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros, dispuestos a dejarnos pastorear por Jesús, a seguir su voz que nos hablará a cada uno de nosotros. Comenzamos esta Santa Eucaristía, entonando con júbilo el canto de entrada. De pie, por favor, para recibir al presbítero Reinaldo Balsa, rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, quien preside la Santa Eucaristía. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tu bondad conmigo viene hasta el final, y mi vida entera para ti será. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Mi pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Quiero saludar a quienes están aquí, en este lugar, celebrando la Eucaristía, y quienes la siguen a través de Radio Natividad, quiero invitarles a celebrar juntos este misterio del amor de Dios y a celebrar a Jesucristo vivo y resucitado. Hoy encomendamos las intenciones de Monseñor Mario Moronta por las intenciones también de Radio Natividad y quienes la escuchan, por quienes vienen a orar a la Casa Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero, y por el eterno descanso del Padre Steven. Celebramos unidos con la Iglesia en este día a Jesucristo, buen pastor. Y también unidos a la Iglesia, celebramos la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así que es un buen momento, un buen día para encomendar a nuestras casas de formación, a los seminarios, para pedirle a Dios el aumento de las vocaciones, la perseverancia de los seminaristas y la santificación de los sacerdotes. Con estas intenciones dispongámonos, pues, a celebrar estos sagrados misterios. Y digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todos, Señor, porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad, porque eres tú quien perdona a todos, Señor, Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Reconciliados con Dios, como lo acabamos de hacer a través de este acto penitencial, ahora unámonos al canto de toda la creación para proclamar la gloria de Dios diciendo. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te glorificamos, te adoramos, damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Gloria, Señor Hijo Jesucristo. Gloria, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra voz en tu asiento junto al Padre. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Dios en el cielo y paz en la tierra. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con atención, con cariño, la proclamación de las Sagradas Escrituras. En la liturgia del cuarto domingo de Pascua, ocupa un lugar destacado la figura del buen pastor. La primera lectura presenta la labor del pastoreo universal, encomendada por el resucitado, y que llevaron a cabo Pablo y los otros apóstoles. En esta labor, el modelo a seguir es Jesús, que en el pasaje del Evangelio se presenta como el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En la segunda lectura, el que es llamado Cordero, es al mismo tiempo el pastor que apacienta al nuevo pueblo de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos, piadosos, acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vinieron, una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como lo rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se recosijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Para la palabra, Señor! El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Porque el Señor es nuestro Dios Bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla Eran individuos de todas las naciones y razas De todos los pueblos y lenguas Todos estaban de pie Delante del trono del Cordero Iban vestidos con una túnica blanca Y llevaban palmas en las manos Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo Estos son los que han pasado por la gran persecución Y han lavado y blanqueado su túnica Con la sangre del Cordero Por eso están ante el trono de Dios Y les sirven día y noche en su templo Y en el que está sentado en el trono Los protegerá continuamente Ya no sufrirán hambre ni sed No los quemará el sol Ni los agobiará el calor Porque el Cordero que está en el trono Será su pastor Y los conducirá a las fuentes de la agua viva Y Dios enjuagará con sus ojos toda lágrima Palabra de Dios ¡Gracias a Dios, Señor! Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el beso de una madre Por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna Y no perecerán jamás Nadie Las arrebatará De mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Y nadie Puede arrebatármelas De las manos Del Padre El Padre y yo Somos uno Palabra Del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y que por las palabras De este Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Amén Bueno, quiero saludar Una vez más A todos los que Nos acompañan En la celebración De esta Eucaristía Aquí De manera presencial Como a través De Radio Natividad Y donde llega La Señal Saludarles Con el gozo Propio De este tiempo Que estamos viviendo Que es el tiempo De la Pascua Y que A medida que pasa Estas semanas Ojalá No perdamos Una vez que celebramos La Resurrección Celebramos la Vigilia Pascual Y empezamos Este camino De la Pascua Puede Venir a nosotros La tentación De ir Disminuyendo Esa alegría Y ese gozo De celebrar A Jesucristo Resucitado Por el contrario A medida que avanza A medida que avanza Este tiempo De gracia Las lecturas Las lecturas Que han sido Proclamadas hoy Desde las Sagradas Escrituras Sobre todo Quiero hacer énfasis En el Salmo Responsorial Dice El Señor Es nuestro Dios Y nosotros Somos Su pueblo Esa conciencia Que Tenía el pueblo De Israel Y la necesidad No de andar Detrás De dioses De falsas creencias Esa necesidad De tener A un solo Dios A un solo Señor A él Confiarse En él Creer Y solo en él En esperar Es una expediencia De fe Que vivió El pueblo De Israel Y que vivimos Nosotros también Como pueblo De Dios Entonces Si algo Es importante Hoy Digamos En primer lugar Destacar Es esa conciencia Somos pueblo Y el Señor Es el único Señor Desde allí Entenderemos Entonces Esta imagen Tan bonita Que nos regala También la Sagrada Escritura Y nos invita A la liturgia A celebrar Jesús Es El buen pastor Y nosotros Somos Su rebaño Esa conciencia Repito De pueblo Y de un solo Señor Esa conciencia De un solo pastor Y un solo rebaño Ahora Hay una cosa interesante Que nos regala El Evangelio De Juan Que quería compartir Con ustedes Invitarles a meditar En este día Y sobre todo A vivir y a celebrar A testimoniar En el tiempo De la Pascua Dice el Evangelio Que se ha proclamado hoy Que Jesús Jesús se dirigió A los judíos Y Les afirmó Unas cosas Que tienen unos verbos Muy importantes Y que si los destacamos Cada uno Tiene algo Que enseñarnos Dice Jesús Mis ovejas Escuchan Mi voz Primera cosa Segundo Las conozco Y tercero Ellas Me siguen Si podemos entender Esta fiesta De el pueblo Que tiene A un solo Señor Del rebaño Que reconoce A Jesucristo Como un buen pastor Es para ser nuestras Estas palabras De Jesús Mis ovejas Escuchan Mi voz Creo que es algo Que nosotros Como cristianos Siempre debemos hacer Y en lo que debemos ir Profundizando Todos los días La escucha Del Señor La escucha De su palabra Y si hay alguna Tentación propia De este tiempo Es La distracción Que nos ofrece Tantas voces Que el mundo Nos presenta Voces de distintas Sintonías Calibres Y de distintas Formas Nos invitan Al placer Nos invitan A disfrutar El momento Nos invitan A hacernos De cosas Para tener poder O a buscar Lo que sea Pero fíjense Lo que dice hoy El Señor Escuchan Mi voz Escuchan Mi voz Por tanto La primera actitud Que tiene O debe tener Alguien que se sienta Parte del pueblo Y que se sienta También rebaño De este buen pastor Es aprender A escuchar En segundo lugar Parece interesante Lo que dice El evangelio Dice No solo Escuchar Sino viene Una acción Que va Más allá De la escucha Y que necesita Y que necesita Esta primera Para poder Realizarse Y es conocer Los seres humanos No podemos decir Que nos conocen O conocemos A alguien Si no tenemos Experiencia Contacto Cercanía Y en este caso Si no hemos Escuchado El Señor Dios Se dio a conocer Desde antiguo A través de signos Y a través De otros mensajeros Pero llegada A la plenitud De los tiempos No quiso Darse a conocer Por otros instrumentos Sino por sí mismo Y por su hijo Que se encarnó Por tanto Este conocer Es hacer Experiencia De fe Y experiencia De Dios Y si lo aplicamos A Jesucristo Buen pastor Él quiere En primer lugar Que nosotros Lo conozcamos Y una forma Muy sencilla De conocer A Dios Es a través De la palabra A través De las sagradas Escrituras De hecho No solo Es una forma Sencilla Si no es una forma Determinante Para conocer Al Señor Pero Hay una acción También Que no solamente Depende De aquí Hacia allá Sino también De allá Hacia acá Tenemos que Dejarnos Conocer Por el Señor Hoy estamos Orando Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Unidos a toda La iglesia Y en este Ministerio Que Dios Nos ha Encomendado No solamente A mí Sino a muchos Otros sacerdotes Y también Religiosas De formar De acompañar Y ayudar A discernir Esa llamada De Dios En muchos Jóvenes Una de las cosas Que uno insiste Con ellos Es Déjense Conocer Porque la sinceridad Y la apertura De corazón La docilidad Es la que logra Sacar Lo mejor De nosotros Y que Dios Pueda hacer A través de nosotros Su obra Su gracia Entonces Una segunda Invitación Que nos hace El Señor El buen pastor Hoy A nosotros Es Déjate conocer Déjate conocer Y nunca Te detengas En buscar Conocerlo A él De muchas formas Repito Él se da A conocer Pero una maravillosa Es a través De su palabra Y de las sagradas Escrituras Que seamos Verdaderamente Discípulos De este maestro Ovejas De este pastor Porque sabemos Escuchar su voz Y porque Lo conocemos Y nos dejamos Conocer Y la tercera Acción Que nos regala Hoy La palabra Y es obvio Que sea así Es el resultado El fruto De las dos anteriores Es Y ellas Me siguen Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas Me siguen Y es que Es algo inevitable Que una vez Que hayamos Escuchado al Señor Que su palabra De verdad Haya tocado El corazón Y que nos Hayamos abierto A su acción Que nos dejemos Conocer Que lo sigamos Que le digamos Si Señor Aquí estamos En la vocación Que sea Por supuesto Partiendo De la principal Que es nuestra Vocación De cristianos Y después En los distintos Carismas Y de las distintas Formas En las que podemos Servir al Señor Pero seguirle Entonces Hoy Celebrando Con el gozo De la Pascua A Jesucristo Resucitado Sintiéndonos Su pueblo Ovejas De su rebaño Vamos a quedarnos Con estas Tres acciones Tres verbos Que ojalá No sean solamente Un enunciado Sino sean Una ruta A través De la cual Nosotros vamos Haciendo experiencia De fe Escuchar Al Señor Escuchar La voz Del Pastor Habla De muchas formas Segundo Dejándonos Conocer Y tercero Sin miedo Atrevernos A seguirle Quiero enviar Un mensaje Muy especial Porque Hoy es la jornada De oración Pero también Inicia Esta semana En la diócesis De San Cristóbal De promoción Vocacional Quiero enviar Un saludo Muy especial A los formadores De las casas A los jóvenes Que van a estar Durante esta semana A lo largo y ancho De nuestra iglesia local En las parroquias Y desde las parroquias En las instituciones Educativas Liceos Colegios Escuelas Para llevar Para llevar La buena noticia De Dios Del Evangelio Para invitarlos A todos A sentirnos Pueblo A sentirnos Miembros De ese rebaño Y a reconocer A Jesús Como Pastor Pero también A llevar A los jóvenes Con las propias Palabras De los jóvenes Esa llamada Esa invitación Que les hace El Señor A seguirle A consagrarse Para también Con Él Ser pastores De su pueblo Y a todos Los que nos escuchan ¿Verdad? También recordar Y termino Con lo que también Hoy concluye El pasaje Del Evangelio Que hemos proclamado Dice Jesús Que no le será Arrebatado Ninguno De los que el Padre Le ha concedido Y dice Después El Padre y yo Somos uno Si algo Tenemos Que trabajar Todos Y en En algo Tenemos que Trabajar Todos Para sentirnos Iglesia Pueblo Rebaño Es en esto En muchas oportunidades Celebrando esta fiesta Les decía Que la mejor forma De reconocer A un verdadero Pastor Y de reconocer A alguien Que sea Parte del Verdadero Rebaño Es que trabaje Por la unidad Aquel Que divide No es miembro De ese rebaño Y pueblo De Dios Y aquel Pastor Que no una No es Buen pastor Al estilo De Cristo Es decir Un signo A través del cual Nosotros podemos Reconocer A alguien A los pastores Que sean Buenos pastores Es porque Unen Porque Reúnen Porque Congregan No porque Buscan Dividir Ni para Su propio Provecho Ni para Ningún Otro Y si algo Distingue A los miembros Del pueblo De Dios Y a los miembros Del rebaño Es porque Trabajan Por la unidad Por eso En ninguna Instancia Eclesial En una Diócesis En una Parroquia En una Comunidad En las Casas De formación En los Seminarios En ningún Movimiento De apostolado Puede haber Una muestra Más clara Y evidente De sentirse Pueblo Y de sentirse Rebaño Sino Vivir Celebrar Y testimoniar La unidad Que rechacemos Todas las cosas Que nos dividen O que nos llevan A dividirnos Quizás a veces Hablar más De la cuenta Convertirnos En jueces De los demás Hablar Pero no Trabajar Buscar culpables En otras partes Y no sentirnos Corresponsables En esta acción De construir El reino De Dios Entonces Es como una Tarea Decía yo En mi Antigua Comunidad Parroquial A mis Hermanos Si reconocemos A alguien Como miembro De la comunidad Como un buen Pastor Es porque Trabaja Por la unidad Porque cree En la unidad Porque está Comprometido En la unidad Y repito Esto no se vive Solamente En las instancias Eclesiales Sino En nuestra vida Cotidiana Los que nos están Escuchando Quizás viven En un barrio En una urbanización En un conjunto Residencial Allí Con los que Dios Ha puesto a mi lado También Tengo que Sentirme Pueblo Rebaño Y tengo que Comprometerme A trabajar Por la unidad Donde hay unidad Allí está Dios Allí está el Padre Está el Hijo Donde se trabaja Y se compromete Por la unidad Dígase Venezuela Dígase el Táchira Dígase la Iglesia Allí está Dios Ahí están los que De verdad Testimonian A Jesucristo Vivo Y resucitado Que este día Y que esta semana Que comenzamos Con la celebración De la Eucaristía Del domingo Día del Señor Pues esté llena De esta gracia Que podamos trabajar Por escuchar Por conocer Por seguir Y que Nos comprometamos A construir Entre todos La unidad La unidad De la fe La unidad En el amor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria Al Espíritu Santo Ahora Unidos A la Iglesia Hoy domingo Día del Señor Profesemos Nuestra fe Los que están aquí Y los que nos Escuchan a través De la señal De Radio Natividad Yo les pregunto ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra? Sí, creo ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Nacido de María La Virgen El buen Pastor? Sí, creo ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo ¿Creen en la Iglesia Católica y en lo que La Iglesia Católica Nos enseña Y nos invita A practicar? Sí, creo Digamos Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos En profesar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y ahora Unidos también A la Iglesia Vamos a presentar Confiadamente Nuestras oraciones Y nuestras súplicas Oremos Por los pastores Oremos por el Santo Padre El Papa Francisco Y encomendemos De una manera muy especial Su salud Ha estado delicado de salud Su mente Su corazón Su espíritu Está firme Y su mirada Puesta en el Señor Su cuerpo Producto Del tiempo De la edad Del trabajo Pues está también Necesitado De esa fuerza Vamos a pedirle A Dios El buen pastor Al Señor El buen pastor Que vele De quien Ha confiado Esta Iglesia Del Papa Francisco Oremos también Por nuestros pastores Más cercanos Nuestros obispos Monseñor Mario Monseñor Juan Alberto Por los pastores De nuestra iglesia local Por los sacerdotes Por los párrocos Por los que hemos recibido Algún encargo pastoral Para que podamos ser reflejo De Jesucristo Buen pastor Nosotros primero Escuchando Conociendo Y siguiendo A Cristo Y animando A otros A que le sigan A que se dejen Conocer Y a que le escuchen Constantemente Roguemos al Señor Roguemos al Señor Oremos por Venezuela Por las naciones Del mundo entero Por quienes dirigen Los destinos De los pueblos Para que guiados Por el buen pastor Busquen construir Un mundo más justo Fraterno Y en paz Roguemos al Señor Por quienes Por quienes se encomiendan A nuestras oraciones Nuestros familiares Amigos Bienhechores Conocidos Por quienes se encomiendan A nuestras oraciones Y están en este momento Viviendo un Momento de prueba Quizás alguna enfermedad Sufrimiento Por quienes se sienten Solos Tristes Para que Cristo Buen pastor Les consuele Y para que nosotros Que somos reflejo De Cristo Buen pastor También estemos siempre Atentos Dispuestos A servirles A ellos Roguemos al Señor Por quienes Acompañan En este día La celebración De la Eucaristía Por quienes Nos siguen A través de los medios De comunicación Y de este don de Dios Que es Radio Natividad Por sus intenciones Roguemos al Señor Por nuestro seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Por sus formadores Por los niños Y jóvenes Que buscan responder A Cristo Por la jornada De oración Y la semana De campaña Vocacional Para que Dios Disponga los corazones Roguemos al Señor Y por nuestros hermanos Difuntos Familiares Amigos Bienhechores Conocidos Por los pastores Que le han servido A esta iglesia Del Táchira Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Nuestras oraciones Escucha las que han quedado En lo más profundo De nuestro corazón Y si están conforme A tu voluntad Concédenos Lo que con fe Nos hemos atrevido A pedir Por Jesucristo Nuestro Señor Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Religiosas Y religiosos Santos Ahora presentemos Sobre el altar De Dios Nuestras Ofrendas Y en ellas Nuestras vidas No hay mayor bendición Que ser de Él Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Y Él ahora Nos ha subido Eterna Bendito sea el Señor Por ese pan Fruto de la tierra Y del trabajo Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Pan de vida Y el vino que tú convertirás Y el vino que tú convertirás En cuerpo y sangre De tu Hijo Jesús Pan de vida Y bebida De salvación Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por ese pan Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Su amor y bondad Su amor y bondad Bendito sea el Señor Oremos hermanos para que nuestras vidas representadas en estas ofrendas del pan y del vino les sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría y prosiga en nosotros la obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo demos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque continuamente se ofrece por nosotros El que inmolado en la cruz venció a la muerte, una vez muerto vive para siempre Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios al universo Cielos y tierra, santo, 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 santo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Cielos y tierra de su gloria son llenos Posan en las alturas, bendito es el que viene En el nombre del Señor, posan en las alturas Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Lo pasó a sus discípulos Diciéndoles Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Él vive Él vive Él vive 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 Jesús El Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José, su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Mario Y su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y las súplicas De esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo el Señor resucitado El buen pastor Este con todos ustedes Donde quiera que estén Intercambien con quien les acompañe El signo y el deseo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesucristo el buen pastor Dichosos nosotros invitados A participar en su mesa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén No soy digno de que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo No soy digno de que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Tan pequeño y tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. A la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y tus ángeles te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Oremos. Vela con solicitud, Señor, por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecidos por esta hermosa celebración, por quienes nos han podido acompañar, vamos a encomendarnos también a la intercesión de la Santísima Virgen María. Si celebramos a Jesús como el buen pastor, ¿cómo no en unidad con él celebrar a María, su madre, como la divina pastora, la que nos acompaña y nos conduce a él también, a su rebaño, a escuchar su voz, a permanecer en él. Y yo quiero saludar en este momento a las mujeres y entre ellas a quienes han recibido el don de la maternidad. El día de las madres es todos los días, pero es bueno, yo creo que válido y hasta oportuno que una vez al año por lo menos nos detengamos para valorar, para agradecer y para reconocer ese ser tan maravilloso, ese don tan maravilloso como son las madres. Y las madres aplican el Evangelio que hoy hemos escuchado. Las madres escuchan a sus hijos, les conocen y están con ellos y siguen con ellos en las buenas y en las que no son tan buenas. Así que encomendémonos todos como hijos a la Madre del Cielo, como ovejas a la Divina Pastora, al Divino Pastor y encomendémonos todos, a las familias, a los hijos, encomendemos a las madres vivas, encomendemos también a las madres difuntas. Y qué mejor forma de hacerlo sino a través de la oración, que se ha convertido en una oración las palabras del ángel dirigidas a María. Por eso vamos a cantar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a este instrumento maravilloso que es Radio Natividad, a quienes hacen posible que esta señal esté al aire, a quienes sirven a través de ella y a ustedes que nos escuchan. Vamos ahora a recibir la bendición, la bendición que viene de Dios, la bendición que el Señor quiere esté en ustedes y permanezca en cada hogar, en cada familia. Y la bendición también que Dios quiere que sea cada uno de los que han celebrado esta Eucaristía con su vida, con su palabra, con su testimonio. El Señor esté con ustedes. Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden seguir en paz. Dios. Gracias a Dios. Felicidades para todos. Gracias, Padre. Somos los soldados más pequeños de María y las saludamos con respeto y alegría. Nuestra capitana tiene nuestro corazón, para los que quieran, aquí está su batallón. Gracias, Señor. Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.